Este ninja corta por exactamente la mitad cualquier cosa, solo haciendo tres cortes. ¿Cómo obtener ocho pedazos de torta de igual tamaño? ¿Se te ocurrió una forma? ¡Felicidades! ¡Eres un genio! ¿Se te ocurrieron dos formas antes de los 9 segundos? ¡Vayas el derechito a la NASA! ¿No se te ocurrió nada? ¡No te preocupes! Quédate un momento más con nosotros para analizar este acertijo de pensamiento lateral. Cuando nosotros queremos ocho porciones de torta, generalmente lo cortamos así. Primero hacemos una cruz para tener cuatro cuartos, y luego vamos por los octavos cortando diagonalmente, formando una X. Necesitamos cuatro cortes para obtener ocho porciones iguales. Por eso este acertijo es de pensamiento lateral, porque tenemos que pensar de una forma distinta a la que estamos acostumbrados. Y bien, ¿cuáles son las formas? Primero veamos qué respondió la gente en nuestra página de Facebook. Del universo de personas que se atrevieron a responder en los grupos de Facebook, a un 80,6% se les ocurrió una forma que llamaremos forma 1. Y solo a un 8,8% se le ocurrió una forma 2. Un 10,6% respondió algo equivocado. La forma número 1, que la mayoría de la gente respondió, es la siguiente. Citaremos a nuestro amigo Dave Trejo, de Querétaro, México. Utiliza su ninjitsu para hacer dos cortes, y para terminar, la decapita por la mitad con su técnica final. Así tendremos ocho pedazos de igual tamaño. La forma número 2, que a casi nadie se le ocurrió, es... Antes, suscríbanse y recuerden hacer clic aquí, en el Planetita con Lentes. Subimos videos todos los martes. Ahora sí, es... Citaremos a uno de los pocos que se le ha ocurrido a la forma 2. Nuestro amigo Andrés Gutiérrez. Son tres cortes verticales, pero después de cada corte, se acomodan los pedazos en una columna. Felicitaciones a los ingeniosos que se les ocurrió esa forma. Por aquí les dejo fotos acertijos que les puede interesar. Y recuerden amigos, piensen siempre de una forma creativa para marcar una diferencia en la vida. Gracias por su compañía y nos vemos hasta la próxima vez que me presionen Play. Adiós.